Por los jóvenes todos, que a esta altura generalmente ya los chicos están al tanto, porque solemos ya estar presentes por las escuelas y demás, bueno, toda una historia rara ahora con esta pandemia, y nos reinventamos, vamos a hacer por los jóvenes todo, seguramente para el mes de octubre, noviembre, y lo antes posible lo queremos hacer, queremos seguir estando presentes como Estado para los jóvenes, Todo de manera virtual. Exactamente, eso es lo que te iba a contar, o sea, vamos a decir, resumido la temática es un festival de talento, o sea, un escenario con talentos representando a cada escuela, y también en la tribuna, cada escuela con su tribuna, eso era lo habitual, ahora la tribuna va a ser virtual, entonces es todo un cambio nuevo, nos tenemos que reinventar, tenemos que ver cuáles son las plataformas que vamos a utilizar, y en eso se está trabajando, y Dios mediante dentro de muy poco vamos a tener noticias para los jóvenes, de cómo van a ser para inscribirse, cómo van a ser para participar a través de la tribuna virtual, y ni bien tengamos esa info, y todos los protocolos obviamente aprobados, vamos a estar seguramente recorriendo la escuela y dándole muchísima más difusión a lo que va a ser por los jóvenes todo 2020. Me preguntaban ahí atrás, ¿van a haber premios? Importantísimos premios, así que quédense tranquilos los jóvenes, que yo te digo, por los jóvenes todo evento de 12 años ya, y los 12 años la particularidad fue los premios, así que también laburamos en eso en este año. Año difícil encima. Año recontra complicado, pero tuvimos una reunión la semana pasada con Mirta Amarilla, con la secretaria del PAS, con la que venimos trabajando del año cero de por los jóvenes, y tocamos el tema premios y se va a trabajar muchísimo en eso.